Estos últimos días hemos sido testigos de la peor práctica del periodismo y los medios de comunicación sólo comparable con lo que pasaba en la época de Fujimori y Montesinos con los diarios Chicha. Los protagonistas han sido Beto Ortiz y Willax, que con dol, ventaja, alevosía y premeditación han desinformado a la población con el ánimo de traerse abajo el proceso de vacunación y de desestabilizar el país. Es tan así que el que se ha puesto entusiasta e inmediatamente ha pedido la vacancia del presidente de la República es el engreído de Willax, el señor Rafael López Aliaga. Y en ese sentido, Willax se ha convertido en el brazo mediático de una propuesta, de un partido político. El periodismo tiene que actuar con diligencia, contrastar, actuar con rigor, sobre todo cuando son temas de interés público. La Constitución, por supuesto que consabe el derecho a la libertad de expresión, pero también dice que no se puede abusar del derecho. Además, nuestro Código Penal dice que si esto genera zozobra, desestabilización, y a su vez genera que la gente no vaya a vacunarse, lo que a su vez significaría que más gente siga muriendo, eso puede ser inclusive un delito. Pero todo esto no es un asunto espontáneo, es parte de un plan. ¿Y qué cosa trae ese plan? En primer lugar, quieren sacar al presidente Zagastri de la presidencia de la República. Lo han intentado con este falso debate sobre la compra de las vacunas por privados, cuando no hay un laboratorio que esté vendiéndole a los privados. Inclusive lo han acusado de genocida. Segundo, quieren sacar a la presidenta del Congreso de la República, porque no se ha convertido en la mesa de partes que quisieran los golpistas. En tercer lugar, quieren traerse abajo a la fiscal de la nación, porque no les gusta, no quieren que sigan investigando a los Coyos Blancos del Puerto, sus socios, y a los del caso Lavallato, sus amigos. Pero también ven con agrado y aplauden la persecución que hay contra el general Astudillo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue, recuerden ustedes, el que paró el primer golpe de Estado que quiso dar el señor Merino de Lama, cuando llamó en septiembre del año pasado a los cuarteles. Pero también, últimamente, hay una arremetida muy seria contra el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué? Porque si pierden las elecciones, van a decir que hubo fraude y que les ganaron en mesa y que no les ganaron en las urnas. En eso se parece mucho al trampismo, es decir, a lo que pasó en Estados Unidos. Pero también es trampismo por transporte, porque es la única manera como ellos saben hacer las cosas y saben resolverlas a su favor. ¿Qué cosa hay que hacer frente a eso? La cepa de los antidemocráticos, de los golpistas, de los desestabilizadores, tiene una sola vacuna para pararlos. Esa es la defensa del sistema democrático. Y este tiene que ser un par de aguas. Hay que defender la democracia y no permitir que nos la vuelvan a robar. Este es un mensaje para mis amigos y amigas de Huayca. Gracias. Gracias.